La polémica nuevamente llega a la casa, a la familia de mi querida, adorada, divina señora Silvia Pina. Hace unos días se publicaron unos audios donde Silvita Pasquel habla de su hermano Luis Enrique, que me... Fíjate qué feo, Martita, que entre la familia, entre los hermanos haya esas rencillas, esos pleitos y todo. Y sobre todo por el dinero, porque todo es por la herencia. Todo es por la herencia, que porque sí, dice Luis Enrique, que sí, Luis Enrique se va a quedar con todo. Yo lo que te puedo decir yo que conozco la familia es que Luis Enrique, Luis Enrique ha estado desde chiquito pegado en las faldas de su mamá. Que lo critican, que si por esto, por lo que ustedes quieran, pero ha estado con su madre y su madre lo adora. Sí. Lo adora, punto, porque siempre está... Bueno, aparte ya llegó el bebecito, pero eran puras mujeres y era el único hombre, ¿no? También. Yo he viajado con ellos y con todo y yo, a mí me consta, Luis Enrique, haz de cuenta, está Silvia en su cuarto y llega Luis Enrique y todo. Mami, ¿ya estás bien? Y no sé qué. ¿Qué necesitas? Así, la verdad. Entonces, bueno, total que esta semana una revista de espectáculo asegura que hablaron con una amiga, que eso de que hablaron con la amiga que les contó que Luis Enrique le llamó directamente a la Pasquel para reclamarle y advertirle que dejara de hablar mal de él, que porque unos audios, ¿te acuerdas? Hace unos audios que él dijo que no, esto no. Pues al parecer Luis Enrique también le llamó a su mamá. No le llamó, pues ahí la tiene, llegó ahí con ella a decirle... Acusó a la hermana. A contarle todo el chisme de esto, ¿no? Acusó a Luis Enrique. Y según esta chismosa que anda por ahí, dice que Luis Enrique presiona mucho a mi querida Silvia para que ponga en orden lo antes posible lo de la herencia. A mí una vez la señora Pinal me dijo, está todo arreglado, está todo listo. Y de eso, ¿sabes a quién le consta todo? Nada más y nada menos que a mi querida y adorada Tina Galindo. Porque Tina Galindo está al tanto de todo porque creo que es la albacea, hasta donde yo me quedé. Entonces todo está bajo control. Y lo del cuadro, bueno, pues si me lo voy a llevar yo para mi casa, lo del cuadro de Diego Rivera, bueno, no se vayan a molestar. Pepi, yo, ¿sabes qué? Te voy a dar la idea de tu vida. ¿Qué? De tu vida. A ver, saluda antes, porque está acabando lo que se me acaba de ocurrir. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué? ¿Por qué no le propones matrimonio y te casas con ella? A ver. No, no te rías. Te lo juro, por Dios, que me parto un rayo. ¿Qué te lo estoy diciendo? Ay, no, 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 no. Que me te va a pasar lo de Raúl Velasco aquí, ¿no? No, no, no. No, pero es en serio. A ver, son supercuaps. Se quieren muchísimo. Tú estás solo. Ella está sola. Es decir, tiene ahí a sus hijos, pero bueno, está sola. A ver, que sus últimos años fueran juntos a la risa y risa, jajaja, pasándosela bien. No estaría padrísimo. Pues sí estaría padrísimo, pero ya hemos vivido unas experiencias, ya hemos andado por Venecia, por Roma, por todo un lado. Ya no estaría padrísimo. No, pues sí, pero... Que se acompañen. Uy, imagínate, si entre hermanos están peleando, me acabaría. No, no, no. No, pues tú tienes tu granita, le firmas un contrato prematrimonial. Ya tengo el cuadro de Diego Rivera en mi casa. Y ahorita ya están rompiendo las ventanas. Me relojó. Como Tom Cruise con una cuerda subiéndose para bajar el cuadro. No, 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 escucha, escucha. Doña Silvia me regaló un cuadrito, hace una copia de este tamaño, y ahí lo tengo. O sea, cuando menos no he hecho mentiras. Ahí está el cuadro. Bueno, ahí te lo dejo. Yo, que tú me casaba con ella. Pues sí, pues sí. Pues voy a pensar. Es muy buena tu idiota. ¿A que es buena idea? Sí. Sí, pues sí, pues sí. Pues voy a ver. Mi querida Silvia, te amo con todo. Y la amo con todo mi corazón. Yo sé, y a ti, júntense, ¿para qué están perdiendo el tiempo? Ay, bueno. Oye, el próximo 16 de octubre es el estreno de la cuarta temporada de ¿Quién es la máscara? El programa más padre de todos. Y, como se los contamos, Omar Chaparro va a ser el conductor. Él nos confesó que, pues, él siente que va a ser la mejor temporada del programa y que está feliz con su mojarrita que ya llevan también un montón de años de casados. Vamos a ver. Por equivocarme, me atrevo a decir que yo creo que esta va a ser la mejor temporada de ¿Quién es la máscara? La número cuatro. No porque yo regrese, sino porque creo que, ahora sí, con las experiencias adquiridas en las anteriores temporadas, pues, todo uno se ha puesto la pila. Los personajes están más espectaculares. Las celebridades tienen más peso. Los investigadores ya están más sueltos. Yo estoy regresando con muchísima hambre y apetito de comerme el escenario y hacer disfrutar a la gente. Entonces, que se preparen porque la verdad, la máscara somos todos. Estoy haciendo un podcast con mi esposa que ahora que lo hicimos como terapia de pareja de, ok, vamos a poner dos micros y a decirnos las verdades. Dime lo que no te gusta de mí, yo te voy a decir lo que no me gusta de ti y dónde encontramos un punto medio para mejorar nuestra relación, para ponerle sal y pimienta a nuestro matrimonio de 21 años. ¡Mira! ¡Qué bonito ver a dos estrellas de ese tamaño, ¿verdad? ¡En un tú a tú! ¡Ay, sí! ¡Tú por tú! ¡Tú por tú! ¿Cómo? Pero pues no estaba en cama todo deteriorado. ¡Perfecto! ¿Qué? Bueno, no, 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 ahí comentó que le gustaba mucho una canción que se llama Casquillos de mi cuerno. Resulta que una vez platicando él con Margarita, les dijo esto y lo oyó Germán Lizárraga. Y Germán escuchó esto, le habló a Margarita y le dijo, le quiero llegar con mi banda hasta Acapulco a cantarle a Andrés García. ¿Cómo ves? Tenemos, mira, gracias a Lucy nos mandó, mira, estas fotos y todo, un video, pero estuvo muy bien la comida y todo, y dicen que después de, bueno, ya lo viste con el puro y todo. Como nuevo, pero si veníamos de verlo así, soy Andrés García, nos queda en la cama todo. Están de bien y agarró la pistola y mira, pa, pa, por acá andaba, así, mira, fíjate. casquillos de mi cuerno. Pero fíjate, mira, está con la pistola que hubo. Ay, Andrés, qué gusto me da verte así de, ese es el Andrés que me... Sí, pero espero que las de esas fueran de cuete, pues, ¿cómo disparando así? Ay, ¿qué tiene? Qué pepilloso. Eran un montón. No es cierto, no es cierto, estoy bromeando eso, estoy bromeando, no es cierto. No, 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 no es cierto. Pero bueno, qué bueno verlo así, la verdad, y que Margarita estaba encantada de la vida. Ah, no volvió a la vida. Ay, pues, sí. Oye, lleva al pie del... Oye, no duerme ni nada de estarlo cuidando, Margarita, ¿eh? La verdad, mis respetos. Tengo ganas de ir a ver a Acapulquito, a mi querido Andrés, porque a mí me caen muy bien los dos, son muy amigos míos, no sé tuyos, pero pues... No, mío, pues no, normal, así, buena tarde, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Ah, no, pues entonces no es tu amigo. No, pues iba a querer que fuera. Bueno, te mandamos un abrazo y salud, mi querido Andrés García, que Dios te cuide. Salud, Andrés, salud, súper amigo de Pepillo, salud. Oye, estás diciendo, nomás estoy reafirmando. Oye, tu abuelita, ¿cómo está bien? Yo creo que ya no está porque se murió hace mucho y luego pues ahí ya ves que llegan los gusanos y ven, ven, Sí, los comen, sí, los comen todos. Oye, bueno, aquí no se gana, pero se goza. Y se empata siempre. Oye, tenemos que ponernos serios porque resulta que después de más de tres años, como tres años y medio, ya se llevó a cabo el juicio en contra de Pablo Lyle por homicidio involuntario, esto en Miami, y pues fue declarado culpable. Era algo que ya se esperaba y que se veía como muy difícil, ¿no? Desde el principio los abogados como que no querían decir nada, pero sí se veía difícil el caso. Qué tristeza con esta mujer. Tristísimo. Y pues el médico forense fue el que dijo que cuando examinaron el cadáver del cubano de Juan Ricardo Hernández, que comprobaron que la hemorragia que había sufrido en la parte frontal y posterior de la cabeza por la que falleció después. La caída por el golpe. Fue a consecuencia del golpe que le dio Pablo, primero el golpe y luego la caída, ¿no? Entonces, que eso fue lo que lo llevó realmente a la muerte porque hay quien decía, no, pero acuérdense que lo desconectó la familia. Sí, pero eso no tiene nada que ver. Ya estaba muerto, ya tenía muerte cerebral. Ya estaba descerebrado. Exacto, ya tenía muerte cerebral y pues lo desconectó la familia. No quiere decir que la familia ahí le haya provocado la muerte. Entonces, bueno, el caso es que Anaraujo, la esposa de Pablo, testificó en el juicio que eso fue tremendo y luego, pues ahí le preguntaron que si cuando se habían separado y le dijo que no, que no, que estaban juntos, que seguían juntos y que... Ay, la despedida, no viste la despedida. Cómo se abrazaron ella, los papás. Ay, qué triste. Mira, 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 ahí está. La verdad, me da una tristeza, es un muchacho joven con toda la vida por delante, con una carrera que iba muy bien, un muchacho educado, porque yo, ¿tú lo conoces? Educado, amable, gente linda de allá, de Mazatlán. No, 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 qué tristeza con los hijos, no, no, no. La verdad. Sí, fue un caso tremendo, no se puede decir que porque lo conocemos estemos de su lado, pues no, ahora sí que... En medio, y los dos pagaron. Pues fue un momento de ira, de coraje, le da un golpe, se cae el hombre y se desnuca. Sí, no, pero te digo, mala suerte para los dos, uno pagó con su vida y otro pagó con que le va a tocar estar en la cárcel, ¿no? No, Dios mío. Tremendo. Muy triste. Y la sentencia no se ha dado a conocer todavía que hasta el día 26. Que pueden ser de 15 años. Que porque la jueza va a ver, ¿qué dice? O nueve, o cinco, o sea, que todavía están... Pero di que lo más, más, más que creo que 15. Y que lo menos cinco o así, que a ver si le toman en cuenta lo que ya lleva. Pues ojalá, pero bueno, pues... Ay, no. Que sirva de ejemplo al menos de que la ira... ¿Qué tal, amigos? Soy Juan José Origel y quiero invitarlos a que no se pierdan, bueno, el contenido de Con Permiso en el canal de YouTube Inmicable. Este... ¿Saben para qué? Suscríbanse y activen la campanita para que se entiende todo lo que aquí contamos. Bien.